hola como están espero que se encuentren muy bien mi nombre de ronaldo velásquez y en este nuevo vídeo les voy a estar explicando qué es lo que lo que vamos a estar realizando en este nuevo vídeo y para eso pues voy a estar dejando dos links en claro para y también en el documento para que ustedes sólo ingresen y automáticamente los lleve a estos dos ejercicios que sería ejercicio con tecla nueva 1 y el otro ejercicio que es teclas nuevas de c y n esos serían los dos ejercicios que vamos a estar trabajando pues ahora pues ya no hay mucho que explicar verdad por qué razón pues porque ya hemos trabajado otros ejercicios en la cual pues vamos a ir trabajando poco a poco y vamos a ir aumentando la velocidad en la cual pues ya sabemos cómo cómo es lo que tenemos que trabajar en la cual pues como pueden ver nos aparecen señales progreso ppm errores precisión y tiempo verdad entonces voy a explicar la última vez cuando termine bueno cuando terminemos de hacer el ejercicio que nos tira el resultado verdad de varios resultados de las señales de progreso de ppm errores precisión y tiempo cuando les aparezca el resultado de las teclas nuevas de c y n le toman una fotografía cuando les aparezca también el resultado de los ejercicios con teclas nueva 1 el toman una fotografía entonces van a ser en total dos fotografías verdad bueno voy a hacer un ejemplo verdad entonces voy a hacerse ese espacio en el espacio c n c y entonces no es tan complicado verdad entonces esto es lo que vamos a ir realizando como les digo pues voy a estar ustedes haganlo lo más rápido lo más despacio va dependiendo yo voy a estar calificando cómo va su progreso verdad entonces cuando termine ya saben les va a tirar un resultado el resultado del ejercicio terminado y ustedes le van a tomar una fotografía y me lo van a enviar a la plataforma por favor ya saben que ahora pues todo lo que voy a hacer todas las tareas están enviándose a la plataforma en la opción de la t sería la tarea número 4 verdad entonces bueno entonces eso sería todo como les digo van a ser dos fotografías va a ser de ley una fotografía del ejercicio teclas nuevas de c y n y una una fotografía del ejercicio con tecla nueva 1 entonces eso sería todo diosito me los bendiga y nos vemos en el próximo día adiós